Bueno, discutiremos con todos los grupos, dijo Martín Zabatella en sus primeras declaraciones. Vamos a hacer hincapié, Raúl, en la fecha máxima como adecuación de la ley al 7 de diciembre. Hizo hincapié en eso. Exactamente. Repitamos la frase que acabamos de escuchar en boca de Martín Zabatella. Todos tienen hasta ese día, hasta el 7 de diciembre, para poner en marcha el proceso de adecuación. Es decir, por lo menos manifestar la intención de que se pone en marcha y se tiene la intención de adecuarse a la ley. El problema va a ser el 8 de diciembre, según el propio Zabatella decía ayer, a los que no lo hayan hecho quedan fuera de la ley. Y en ese caso el AFSCA tomarán las medidas que correspondan, fueron sus palabras, no fue más allá de eso, no especificó qué es lo que se puede hacer. Pero sí ratificó muy firmemente que el objetivo del AFSCA, el objetivo de la ley de medios es terminar con las posiciones dominantes, las tendencias monopólicas y la concentración mediática. A quienes opinan que Martín Zabatella no tiene experiencia en el tema, habría que recordarle que como intendente de Morón y ya como, inclusive como diputado, pero como dirigente de Provincia de Buenos Aires, fue un activo organizador, podríamos decir, de medios alternativos, de trabajar por los derechos de estos medios alternativos, de poder tener una frecuencia, de poder tener una salida, de tener una comunicación distinta, alternativa, y en eso estuvo muy vinculado, muy ligado. De hecho, yo creo que desde esos mismos sectores va a tener muchos reclamos para que se empiecen a cumplir todos los tramos de la ley que no se están cumpliendo como puede ser, por ejemplo, el atraso que hay en la adjudicación de frecuencias a aquellos que están fuera de lo que son la actividad comercial, es decir, aquellos sectores con fines de lucro. Además, Raúl demostró capacidad de gestión, creo que también es un punto importante en ese sentido, por más que no tenga conocimiento exhaustivo de los medios de comunicación. Que los tiene, además. Sí, lo tiene. Insisto en que los tiene. Exacto. Además, Roberto, sí, con respecto a la capacidad de gestión, recordemos que va a enfrentar una etapa muy difícil, porque justamente es la etapa en la que se tienen que cumplir los plazos, se tienen que cumplir con las obligaciones de los distintos grupos que participan en todo lo que es el mercado de los medios, y evidentemente es una transformación importante. Transformación que recordemos siempre no se da únicamente en nuestro país, el problema de la concentración mediática y el uso del poder mediático, sobre todo en contra de los gobiernos, no es un fenómeno único de Argentina, lo sufre Ecuador, lo sufre Bolivia, lo sufre Venezuela, lo ha sufrido Brasil mismo, recordemos lo que ha sido la campaña contra Dilma cuando se presentó a presidenta y la llegada a la segunda vuelta, lo que fue el ataque contra funcionarios de Dilma, que le costaron ocho renuncias dentro de su gabinete. Es un tema complejo y es un aspecto que quizá en algún momento también se debería tratar en estas cumbres presidenciales como una cuestión, una preocupación de la región y no de país por país, porque esto también a veces me parece que se pierde de vista la dimensión que tiene este problema de la concentración mediática. Bueno, arranca con fuerte apoyo de distintos sectores, solamente tres intentos de impugnaciones, vamos a ver qué pasa a medida que se va acercando la fecha en diciembre. Sí, y que pueda tener una gestión donde se pueda ir demostrando que se pueden ir cumpliendo, se puede ir avanzando, en algunos casos paso a paso, tampoco creo que hay que concentrar toda la atención en lo que pasa el 7 de diciembre y el 8, sino que este proceso puede ir avanzando para cumplir una ley que es muy cara, no solo a los sentimientos de los que estamos en esta actividad, sino a los derechos civiles, como es el derecho a la información, que a veces no es suficientemente conocido, que es un derecho de todos. Gracias Raúl.